Y este saludo es para el amigo Pedro Gil de Meritito Xochiqui la Sala que radica allá en Watsonville, California y dice así pariente ¡Uy! Yo nacate y a lo yo, ya y ando ir a mi güey, de mi cura caray yo Davi Chabinto Vira, Davi Chabilla Cura, Chinira, Davi Cuyento Vira, Cachibira Yo nacate y a lo yo, ya y ando ir a mi güey, de mi cura caray yo Davi Chabinto Vira, Davi Chabilla Cura, Chinira, Davi Cuyento Vira, Cachibira Sabi Nika Isira, Davi Cuyento Vira, Cachibira Sabi Nika Isira, Davi Cuyento Vira, Cachibira Y un saludo para los tres hermanos Toledo de Santo Rey de Xochiqui la Sala que radican allá en Santa María, California ¡Y échale! Davi Chashe Cunavera, Davi Cabica Nashira Davi Cuyento Vira, Cachibira Davi Chabinto Vira Cuyento Vira, Cachibira ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!